de negocios en imagen. Vamos a platicar a continuación sobre esta nueva ola de COVID por el Omicron en su variante y cómo está afectando al turismo nacional. Apenas en noviembre el país registraba 38.5% más de turismo internacional, esto en comparación con el mismo lapso del 2020, pero pues esta variante pudiera de alguna manera trastocar los objetivos que se están dando en el sector. Tenemos en la línea a Armando Bojorquez, el presidente de la Asociación de Cultura y Turismo de América Latina y también presidente de Viajes Bojorquez. ¿Cómo estás Armando? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarlos. Igualmente, ¿cómo estás pulsando el comportamiento de los turistas a partir de esta aceleración que se está dando de contagios por el Omicron? Bueno, sí, efectivamente empieza a haber un problema grave porque sí, en algunos países ya empiezan a tomarse medidas, como es el caso de Canadá, Estados Unidos, que está advirtiendo a la gente que de momento procure no viajar. Sí ha habido una baja notable en esta primera semana de enero en la que los hoteleros están resintiendo sobre todo en los destinos de sol y playa. Nosotros creemos que también el turismo nacional, siento yo que va a tener ahorita una situación de cuidado, la gente va a cuidarse un poco más, aunque algunos eventos mundiales e internacionales nos han suspendido. No, vemos que la Feria Internacional de Turismo de España está confirmada. Eso representa un riesgo eminente porque imagínense todos los mexicanos que están programados para ir. Veo yo que hay mucho interés de los mexicanos de ir a esta feria. Yo la verdad tuve que cancelar mi visita, pero algunos sí están yendo con todo el que tiene la tercera vacuna, aunque vemos que con todo y eso la gente se puede contagiar y el ejemplo es muy claro, hasta nuestro propio presidente se contagió, ¿no? Entonces digo, yo creo que hay riesgos eminentes en poder viajar y ir a lugares donde esté mucha gente. Entonces yo creo que habrá que tener las precauciones debidas y las precauciones y todas las alertas que sean necesarias. Ahorita la Feria de Turismo de España está vigente, va a ser la próxima semana, inicia el próximo miércoles y bueno, no sabemos qué vaya a pasar. Pero sí a nivel mundial hay mucha advertencia, hay ahorita una situación difícil que hay que entender. Sabemos que el año pasado, afortunadamente México fue uno de los pocos países que no cerró, que no tiene restricciones y que eso ayudó mucho a que la economía del país de alguna manera siguiera circulando. Los lugares de playa tuvieron una recuperación muy importante y realmente muy interesante. Yo creo que los lugares de playa en México fueron muy exitosos y casi se recuperaron, sobre todo lo que es Los Cabos y Quintana Roo, todo lo que es Baja California Sur y Quintana Roo, se recuperaron enormemente. Lugares de otros como de playa, como Vallarta, casi llegaron a un objetivo muy importante. comparado con otros países del mundo donde hubo una baja muy considerable, estamos viendo países que están pasando por problemas muy graves, como es el caso de los países de Centro y Sudamérica, en el caso de Sudamérica, en el caso de Perú, Argentina, el mismo Chile, Bolivia y otros, están pasando por situaciones, Paraguay mismo está pasando por situaciones muy difíciles, que Ecuador. Entonces, sí, la situación a nivel mundial está ocasionando ahorita una situación incierta. Ahorita hay mucha incertidumbre. Ojalá y pronto se empiece a deslumbrar un poco más la realidad de lo que está pasando, pero hay mucha incertidumbre. Esa incertidumbre ha estado ocasionando que la gente esté viajando con precaución. Ahí ha habido cancelaciones y esperemos que no tengamos consecuencias. Somos el único país en el Caribe mexicano. En el Caribe mexicano vamos bien. Sin embargo, en el Caribe a nivel mundial, como países como Cuba, establecer nuevas restricciones fuertes, ya están exigiendo la vacuna. En algunos casos los que no tengan vacuna van a tener que establecer otro tipo de protocolos. En fin. Por supuesto. Armando, buenas tardes. Te saluda Rogelio Varela. Y los hoteleros, ¿están tomando algunas medidas de corte sanitario, por supuesto, para ofrecer cierta seguridad a los turistas nacionales y extranjeros? Sí, bueno, una hotelería, la verdad, ha sido muy organizada. Tenemos, afortunadamente, a la hotelería muy preocupada. Es de las más preocupadas. Es de las, afortunadamente, la hotelería mexicana y la hotelería en, la hotelería en México, no digamos mexicana, la hotelería en México, se han sido de las más preocupadas de mantener un esquema muy estricto de control. Y bueno, sí, ahorita, aquí, por ejemplo, en el estado de Quintana Roo, se pasó el semáforo amarillo y están incluso bajando hasta los niveles de ocupación de los hoteles. Las restricciones estaban al 100%, ahorita les van a bajar al 80%, el máximo de ocupación que pueden tener. Esto no evitará, desde luego, el contacto permanente. Sin embargo, ya empiezan a exigir el cubrebocas en las áreas públicas, que ya las estaban empezando a abrir y, bueno, ya las están pidiendo. ¿Cuáles son las expectativas para este 2022? Las expectativas de crecimiento para el turismo, ateniéndonos a que esta variante del Omicron, pues, se logre de alguna manera sortear en los próximos meses. O sea, es algo que debiera sortearse en los siguientes meses. Es difícil determinarlo, pero ¿cuál sería, digamos, la expectativa que tienen los turisteros? Bueno, ahora realmente nadie tiene la varita mágica hoy por hoy para definir el futuro, pero porque hay mucha incertidumbre, como lo comentaba, y efectivamente estamos en espera de que las cosas vayan tomando un camino más seguro. Lo que sí podemos decir es que México ha ganado mucho terreno a nivel mundial. Afortunadamente que México es uno de los países que ha tenido la suerte, el cuidado de mantener de alguna u otra manera algunos protocolos con mayor apertura a nivel mundial, y esto ha permitido que no se afecte tanto como en otros países. Pero la expectativa era precisamente superar ya en este año el 100% de lo que teníamos en 2019, en 2020, perdón, en 2020, pero no logramos todavía creer que se logre a dada esas circunstancias que se están presentando. Pero no, digamos, el problema no es en los destinos de sol y playa. El problema más grave van a ser los destinos del turismo MAIS, conocido como turismo MAIS, que es el Meetings Incentives Congress and Levels, el turismo de convenciones, eventos y grupos que se está viendo seriamente afectado, y el turismo de negocios, los pueblos mágicos, yo creo que van a pasar una situación difícil, por ejemplo, las ciudades como Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey, Querétaro, todas esas ciudades que de alguna manera viven de los congresos y convenciones, pues ahorita ante esta incertidumbre, pues muchos congresos y convenciones se están posponiendo. Es el caso de la ITV, la feria más grande del mundo que se realiza en Berlín, acaba de, bueno, anunció hace poco su suspensión, su cancelación, como una medida de Alemania. A ver qué pasa con la de Fitur, la de España, ¿no?, que viene luego, luego. ¿Qué es la próxima semana? Sí. Yo creo que ya no están muy a tiempo de cancelarla, yo creo que es un riesgo fuerte, que se la están jugando, a pesar de que todavía algunos países, pues no van a participar, como es el caso de África. África, pues obviamente todavía sigue cerrada. Yo tengo muchos amigos en Sudáfrica y en Marruecos, y me dicen que no hay ni siquiera conectividad todavía. Bien. Están los buenos cerrados. Bien, pues Armando Bojorges, te agradecemos mucho la entrevista, seguiremos en contacto en la medida en que vayamos viendo cómo se va decantando la situación alrededor del turismo. Gracias, Rogelio. Muchas gracias, Darío. Y estoy a la orden. Gracias. Estamos esperando, ojalá y tengamos buenas noticias muy pronto. Muchas gracias. Que la situación se esclarezca para poder dar un poco más de datos más precisos. Muy amables, muchas gracias. A ti, muchas gracias, Armando Bojorges, presidente de la Asociación de Cultura.